Insolente y yo soy el Padrigal Insolente y presumido le corteja un caballero de sus acechanzas ruines defendióme vuestro acero y por eso agradecida yo siempre a vos viviré mas el amor no se logra jamás con un verso fiero que necesita llegar al alma ya la vuespa llegar boja la colvada la flor galada del cigarral vuelve y a mi los ojos y tus ojos se calmarán moja la colvada la más galada que que tu beber mira mi ardiente anhelo que me consuela suelo de tu querer que no 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 no